Ok, vamos entonces a continuar con este estudio de operaciones algebraicas. Nosotros en la clase pasada definimos cómo multiplicar matrices. Y es común escuchar algo así como la multiplicación matricial es poco natural, o es poco intuitiva. Ese tipo de frases yo las he utilizado muchas veces, pero me arrepentí después de la clase del martes, porque me parece que es algo sumamente natural. Nosotros estamos acostumbrados a realizar productos entre listas. Entonces, en el ejemplo que hicimos, ahorita lo vamos a repasar, si usted sabe cuántos productos usted compró y conoce el precio, para calcular el total, que es lo que hace la máquina registradora, es ir multiplicando, multiplicando, multiplicando la cantidad por el precio, la cantidad por el precio, la cantidad por el precio, y tomar una suma para saber cuánto tiene que pagar. Entonces, ese tipo de multiplicación es la cosa más natural que existe. De nuevo, si usted quiere calcular, no sé, el promedio final, la nota final del curso, y usted lo que hace es que hace una lista de sus calificaciones, y después multiplica cada calificación por el porcentaje que vale en el curso. ¿Y qué hace el final? Y suma. Y eso le dice cuál es su nota final. Entonces, vea que lo que estoy haciendo es multiplicando una lista de notas por una lista de porcentajes, y sumando. Y el total le da el porcentaje de la nota de aprovechamiento. Entonces, ese tipo de multiplicación la hacemos todo el tiempo. Y, vamos, ustedes, para calcular su nota, lo harían una vez. Ustedes ocupan nada más multiplicar una lista de notas por una lista de porcentajes. Pero yo lo ocupo hacer para todos ustedes, ¿verdad? Para 40 filas, cada uno corresponde a un estudiante, un estudiante, y una lista de porcentajes, la misma, la misma lista de porcentajes para todos los estudiantes, ¿verdad? Porque hay que ser consistente. Entonces, vea que ese tipo de cálculo ocurre en la vida real, y estamos acostumbradísimos a realizar ese tipo de cálculos. Entonces, la multiplicación matricial no es nada del otro mundo, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Hemos utilizado básicamente todas nuestras vidas, tal vez en contextos más simples, en los cuales no se evidencia, digamos, esa estructura algebraica. Pero es algo que hemos hecho repetidas veces en toda nuestra vida, multiplicar listas, ¿verdad? Multiplicar tablas. Entonces, yo tengo mi tabla de calificaciones, mi tabla, mi lista, que la que lo estoy diciendo así, diferente, ¿verdad? Lo estoy colocando como columnas, para diferenciarlo de que las filas son los estudiantes. Entonces, si yo a la fila del estudiante uno, la multiplico por la columna de porcentajes, y obtengo, entonces, la nota de ese estudiante. Y repito ese procedimiento con la misma columna para cada estudiante. Y eso me da una columna de notas. Entonces, es una operación bastante natural, diría yo, ¿verdad? Bastante, bastante natural. Este, sí, la segunda tarea ya se encuentra desde el miércoles, está en mi acción virtual. Ok, entonces, estudiamos esta operación de, entre tablas, entre matrices. No estudiamos una operación que tal vez es la más sencilla, que es la suma, ¿verdad? No hemos hablado de cómo sumar matrices. Ya lo vamos a ver, y lo vamos a ver cómo se relaciona la suma con el producto. Entonces, voy rápidamente a repasar, o no repasar, pero a explicar brevemente la noción de suma, ¿verdad? Que eso fue una operación, ¿verdad? Cuando digo operaciones algebraicas, ¿verdad? O algebra de matrices, a lo que me refiero es a realizar operaciones entre matrices. Entonces, voy a hacer un ejemplo de nuevo similar al que hicimos la vez pasada. De hecho, la vez pasada, ¿cómo era? Hacemos aguacates, aguacate. Este, ¿qué era lo más? Bananos. Bueno, pues voy a poner nada más a ver y cero, ¿verdad? Porque todos ya saben a qué me refiero. Entonces, voy a poner la columna de los aguacates, la columna de los bananos, la columna de las carambolas. Veo, aquí quedó más bonito, menos centrado. Y cada fila, ahora va a ser un tiente. Entonces, cliente 1. Hagámoslo, hagámoslo como la vez pasada, quizámos, o hagámoslo tal vez más grande, ¿verdad? El tamaño, este, pues, no quiero dar la impresión de que siempre tiene que ser 3x3, 4x4. Entonces, hagámoslo una tabla rectangular. Eso, claro, es lo que puede pasar, ¿verdad? Yo vendo 3 productos, pero si vienen 5, 4, 10, 20 clientes, pues, entonces, añado, añado el valor de cuánto cumplió. Entonces, llenemos esta tabla como hicimos la vez pasada. 1, 2, para ver, no perder mucho tiempo, este, 5, 7, 8, no sé, 3, 4, 5, se cumplió un montón de aguacates, 10, 2, 1. Entonces, esto, ¿verdad? Es una matriz, en este caso, 3x4, ¿verdad? Cada, cada, cada una de estos números, yo los puedo, yo los puedo ubicar si yo les digo a cuál cliente y a cuál producto se refiere. Entonces, por ejemplo, en la, en la posición 3, 2, ¿verdad? Porque la, en la, en la fila 3, en la columna 2, pues, yo leo un 4, y eso quiere decir que el cliente 3 compró 2, no, 4 bananos, ¿verdad? Entonces, este, yo puedo crear una tabla como esta, como hicimos la vez pasada, voy a colorearla, nada más para denotar que esto es una tabla que estamos considerando, y esta tabla, 10, una compra, digamos que esta es lo que yo, lo que se, lo que se vendió, ¿verdad? En la, en la verdurería, en la semana 1, ¿verdad? Yo quiero hacer este inventario de forma semanal. Entonces, ahora, ahora, ahora quiero hacer lo mismo, voy a copiar y pegar, ¿verdad? Solo que ahora le voy a cambiar aquí un poco los números, esta es la semana 2, ¿verdad? Semana 2, y aquí cambiamos ligeramente los números, ¿verdad? Porque yo, uno hace las compras, di, semanalmente, semanalmente, o no sé, ¿verdad? Entonces, ahí cambiamos, ahí cambia, ¿verdad? Porque a la primera persona todavía le quedaron aguacates, entonces no compró tanto, ¿verdad? O ya no quería, ya, alguien no compró, ¿verdad? El cliente 1 no compró bananos la semana 2, porque ya tenía, o porque no quería comprar bananos, no le ha alcanzado a lo que sea. Entonces, puede ser que en algunas de esas entradas alguien no compre, ¿verdad? Entonces, vea que tengo dos tablas con información acerca del mismo, el mismo tipo de información, ¿verdad? En particular son del mismo tamaño, ¿verdad? Porque tengo la misma cantidad de clientes y los mismos productos que estoy, digamos, que estoy tabulando. Entonces, si yo quisiera hacer esta, este, pensémoslo, ¿verdad? Como una, como, no sé, un análisis contable, un inventario, lo que sea, a mí me interesaría saber cuánto se vendió en la quincena. ¿Verdad? Porque si, 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 si es el inventario es para tener un control de, ¿verdad? La cantidad de producto, etcétera. Entonces, a mí me interesaría llevar un tipo de control de cuánto se hizo en la quincena. Entonces, ¿cómo haríamos, esto es más pequeñito para que me quepa todo en la misma, en el mismo, ¿cómo haría yo para hacer un inventario de cuánto compró cada uno de mis clientes o mis proveedores o lo que sea que se represente estas compras en este, en la quincena? ¿Qué haría uno? ¿Cuántos aguacates compró el cliente uno durante los primeros quince días del mes? La primera quincena, quincena uno. Cuatro. ¿Di, compró cuatro? ¿Cómo lo hicimos? Puedo entrar aquí las mismas etiquetas. ¿Cómo sabemos que el cliente uno compró cuatro aguacates? Digo que, si yo me fijo, aquí voy a rayar un poco, si yo me fijo cuánto compró en la primera semana, ah, perdón, en serio, que no era. Aquí, si yo me fijo cuántos compró en la primera semana y cuántos compró en la segunda semana, pues definitivamente en la quincena compró la suma, ¿verdad? Entonces, para sumar esas tablas, básicamente lo que quiero hacer, quiero sumar las tablas, yo sumo lo que se compró en semana uno con lo que se compró en semana dos, voy a construir otra tabla, eso es otra matriz, pero que ahora tiene información combinada, la suma de esas dos di semanas, ¿verdad? Entonces, de hecho voy a hacerlo así, ¿verdad? Que, perdón, siempre se me olvidé ponerlo en inglés. Entonces, yo quiero sumar, calcular cuántos compró el cliente uno en la semana, en la quincena, y lo que tengo que sumar es cuánto compró en la primera semana y sumárselo con el valor que corresponde en la segunda tabla y en la misma posición, ¿verdad? Entonces, estoy sumando este uno con este tres, eso me da un cuatro. Por ejemplo, si quiero hacer lo mismo, si quiero hacer lo mismo para el cliente dos y saber cuántos aguacates compró en la quincena, entonces lo que tengo que hacer es sumar este cinco con este seis, ya que, inclusive Excel me sugiere que repita la fórmula, ¿verdad? Entonces, lo que hago es sumar posición por posición y la coloco en la tabla resultante en la misma posición. Todos, todos, todos me siguen, ¿sí, verdad? Si yo sumo este diez con este diez y obtengo un veinte, ese veinte representa lo que compró el cliente cuatro en la quincena de qué producto, la primera columna correspondía a los aguacates. Entonces, vean que yo puedo repetir este proceso entonces ahora para cada, para cada, para cada, y para cada fruta. ¿Cuántos, vamos a ver, cuántos carambolas compró el cliente tres en la quincena? Y voy y me fijo en la tabla si únicamente me importa cuánto fue lo que compró el cliente tres de, el cliente tres de carambolas, entonces voy a la posición correspondiente y ¿qué es lo que hago? Y sumo, sumo las posiciones respectivas. Entonces, para saber cuánto consumió el cliente tres del producto C, en la posición tres, tres, y voy a la posición tres, tres, del cliente de la primera tabla, de la primera matriz y le sumo la posición tres, tres de la segunda tabla. El resultado pues me va a dar que compró D5, porque la primera compró 5 y la segunda no compró, en total compró 5. Y esto lo puedo hacer yo para cualquier posición de esta tabla. Entonces, por ejemplo, si yo copio la fórmula que utilicé en la primera columna y la copio y pego en la segunda, pues esto me da una forma de, este, voy a poner aquí para que me quede para que me quede para poner quincena para que sea todo el mismo tamaño, ¿verdad? Quincena 1. Para que sea bonito. Entonces, vea que esta, vea que esta otra operación, aquí semana 2, para que se quede todo el mismo tamaño, y aquí voy a poner semana 1. Esta operación me permite agarrar dos matrices, dos tablas, con el mismo tipo de información, en particular, si tienen el mismo tipo de información, tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, yo tengo dos tablas, básicamente, hay una forma natural, hay una forma natural de sumarlas. Entonces, dice, yo a esto le llamo, este, si a esta tabla, ya le llamé, ¿verdad? Semana 1, y a esta tabla le llamé semana 2, existe una operación algebraica que me permite combinarlas y saber cuánto consumieron en la quincena. ¿Cuál? Una operación de suma, básicamente, ¿verdad? Entonces, esta forma de combinar tablas, de combinar matrices, es, es, ¿cómo dice la palabra? Me recuerda a una suma, ¿verdad? Entonces, en realidad son nueve sumas, ¿verdad? Bueno, doce sumas, ¿verdad? Una por posición, ¿verdad? Entonces, esta tabla tiene tamaño 12, tamaño 12, y sumar dos matrices de tamaño 12 es simplemente hacer doce sumas, posición por posición, ¿verdad? Coordenada por coordenada. Entonces, de nuevo, cada una de esas representa una dirección, ¿verdad? Entonces, si yo sumo en la misma dirección, pues, obtengo la suma de los objetos que se encuentran en esa misma dirección, ¿verdad? Esto me permite definir una operación de suma, una operación, cuando digo suma, porque claramente estoy utilizando en cada uno de estos cuadritos, realmente estoy utilizando la suma. Entonces, esta operación que estoy definiendo es como una generalización de la suma usual, solo que ahora aplicado no a números, sino a tablas de números, ¿verdad? A matrices. Entonces, esto me permite definir una operación de suma. Y esta operación de suma es muy similar a la operación de suma de los números reales, cumple las mismas propiedades. Entonces, vamos a analizar rápidamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son las propiedades de la suma matricial? Este, y son propiedades que de nuevo son completamente análogas a las propiedades de los números reales. ¿Por qué? Sí, porque estoy pidiendo de prestada la suma a los números reales. ¿Cómo fue que yo obtuve este número? Y simplemente sumé estos dos. Lo único que cambia es que estoy haciendo un montón de sumas. Pero cada una de esas sumas individualmente es una suma usual de números naturales, reales, lo que sea, ¿verdad? Estoy agarrando este tres y se lo sumo con este ocho y en esa posición me da un once. Entonces, esta operación, por ejemplo, una de las tantas propiedades que comparte con la suma usual de los números reales es que, si yo sumo dos tablas, dos matrices del mismo tamaño, si eso tiene sentido, ¿verdad? Si esto más esto se puede hacer, tiene sentido. Entonces, da lo mismo que usted lo haya sumado en el otro orden. La suma que estamos definiendo mediante esta operación es una suma conmutativa, ¿verdad? No importa si usted quiere saber, si usted suma lo que compró en la semana dos, se lo suma a la semana uno y eso le va a dar lo que usted consumió en una quincena. Entonces, el orden de los factores, el orden de los sumandos no altera el producto. Es una propiedad que es de esperarse, ¿verdad? Es de esperarse porque usted lo que está haciendo es simplemente doce sumas, doce sumas usuales y la suma de los números reales es conmutativa. Entonces, es una propiedad muy importante que se comparte con la suma usual de los números reales. Otra propiedad, esto se llama, esto se llama, ¿verdad? Conmutatividad, ¿verdad? La suma es conmutativa. Dicho en otras palabras, ¿verdad? El orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué más? ¿Qué otra propiedad de los números naturales de los números reales comparte esta operación que estamos definiendo? Algo muy importante que sucede en los números reales es que usted define, si usted pone atención, yo acabo de definir cómo sumar dos tablas. ¿Qué pasa si yo la tuviera semana uno, semana dos y semana tres y quiero saber cuánto se consumió en la primera veintiún días? Tengo tres tablas, tengo tres semanas. Si yo quiero definir cuánto se consumió, cuánto en los primeros veintiún días, ¿qué es lo que harán ustedes? Y sumar igual por posición. Sumar posición por posición, solo que ahora tenía que sumar tres veces la primera semana más lo que se consumió en la segunda semana más lo que se consumió en la tercera semana y lo repito en cada una de las doce posiciones. Ahora, en la, en la, cuando usted, cuando la suma de dos números, cuando usted define la suma, usted lo hace entre dos números. Para sumar, para sumar tres números, ¿cómo hace uno? Primero suma dos de ellos y el resultado se lo suma al tercero. Así es como usted lo hace, ¿verdad? Cuando usted quiere sumar uno más tres más cuatro, usted dice, bueno, esto con esto da cuatro y esto con esto entonces da ocho. ¿Verdad? La suma no está definida a priori entre tres números. Cuando usted lo hace, usted tiene que sumar dos y el total se lo suma al que sigue, ¿verdad? Usted puede, usted puede haber dicho, bueno, este más este da siete y con el primero da ocho también, ¿verdad? Entonces, la suma de los números reales cumple con esta propiedad que, vamos, piénsalo un segundo, es muy interesante, ¿verdad? La función de suma es entre dos números, piénsalo como si fuese una función en la computadora, usted le puede meter dos números nada más, pero, usted la puede extender a tres o a cuatro o a cinco, ¿cómo? Haciendo, haciendo puñitos, agrupando, ¿verdad? Entonces, usted hace, estos dos lo suma y al total le suma el tercero o, si quisiera, ¿verdad? Agrupa primero estos dos, lo suma y al total le suma el primero y vea que en este caso particular la suma, en cualquier caso, no importa cómo usted lo haga, da ocho, inclusive, si usted quiere, agrupa el cuatro con el uno, le da cinco, le suma el tres y le da ocho, entonces, la forma en que usted agrupe no altera la suma tampoco, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, voy a borrar este, este, caravano, este, que esa propiedad también se extiende a la suma de matrices y la razón de que sea la misma es porque estamos básicamente haciendo doce, en este caso, doce sumas, pero todas las sumas cumplen con esa propiedad, entonces, si usted suma A con B dos matrices y a ese resultado usted le suma otra, una matriz del mismo tamaño C, es lo mismo que usted hubiera agrupado, no, perdón, no hice mal, verdad, es lo mismo que usted hubiera agrupado, es lo mismo que usted hubiera agrupado el primero el B con el C y al total le suma el A, entonces, esto quiere decir que la suma que estamos definiendo mediante esta operación es lo que se llama asociativa, entonces, no, los paréntesis no hacen falta, verdad, básicamente es lo que dice, los paréntesis, los paréntesis no hacen falta, cuando usted quiere sumar la, la semana 1 más la semana 2 más la semana 3 y simplemente podría escribir semana 1 más semana 2 más semana 3, el resultado va a ser lo que consumió en los primeros 21 días independientemente de cómo usted agrupe, entonces, no hace falta poner paréntesis, no hace falta decir, ah, no, primero hay que sumar la semana 1 más la semana 2 y a eso sumarle la semana 3, o no, no, a mí no me gusta, primero hay que sumar la semana 2 y a eso sumarle la semana 1, decir, en qué orden usted lo está sumando y cómo lo está agrupando es innecesario, ¿verdad? Cuando usted dice 1 más 2 más 3, esto va a dar 6 independientemente si usted puso o no paréntesis para indicar cuál operación usted hizo primero. Entonces, la suma matricial también comparte esta propiedad de los números reales, ¿verdad? Es asociativo, esto se llama asociatividad, ¿verdad? No lo puse, ¿verdad? Esto es asociativo. Entonces, la suma de matrices al igual que la suma de los números reales es asociativa, es decir, los paréntesis no hacen falta y si no, si no hacen falta para 3, ¿verdad? Para 3 sumandos no hacen falta para 4 ni para 5, ¿verdad? Entonces, pueden escribir 1 más 2 más 3 más 4 y ciertamente si no hace falta indicar cuáles grupitos hizo usted para 3 tampoco hace falta cuántos grupitos cuáles grupitos hizo para 4. Entonces, ¿cuánto da esto? Esto da 10 independientemente si usted agrupó estos dos y a eso le sumó esto y al final le sumó el 1. Eso da 10 independientemente de los grupitos que usted hizo en su cabeza para sumar 1 más 2 más 4. Esa propiedad también es una propiedad que la suma de matrices comparte con la suma de los números reales y ¿por qué la comparte de nuevo? Es porque lo que estoy haciendo es 12 sumas. Bueno, depende del tamaño, ¿verdad? Estoy haciendo por cada posición de la tabla una suma y si en cada cuadrito se cumple esa regla pues en todos los cuadritos se va a cumplir entonces la suma que estamos definiendo también cumple con esa propiedad. vamos a ver ustedes me ayudan ¿qué otras propiedades conocen o se recuerdan que cumple la suma de números reales? ¿verdad? Es una operación muy sencilla que conocemos espero que dominemos y ¿qué propiedades usualmente tiene la suma? ¿qué se pasa si ocurre? La distributividad creo que es Sí pero la distributividad la distributividad ¿qué es? Cuando usted dice la suma distributiva es distributiva respecto ¿de qué? A la multiplicación Con respecto a la multiplicación entonces es cierto ahorita lo vamos a hacer vamos a ver que la multiplicación que definimos la vez pasada se comporta igual que la multiplicación de números reales respecto a la suma de números reales y es cierto ¿verdad? Es cierto la multiplicación distribuye respecto de la suma solo que ahorita me interesa únicamente propiedades de la suma ¿verdad? Esa es una propiedad entre la suma y la multiplicación entonces es una propiedad híbrida o mixta entre ambas ahorita me interesa las propiedades que cumple la suma sin tener que hablar de la otra señora ¿verdad? Ok ¿qué más? ¿qué más? ¿qué otras cosas particulares de la suma conocen ustedes? Aquí de hecho puse un número muy particular voy a desasimilarlo ¿qué me pueden decir de este número? Ay perdón ¿qué me pueden decir ustedes de ese número que está aquí? ¿qué particularidad tiene ese número en los números reales? Es un elemento neutro Es un elemento que si usted se lo suma a cualquier otro en este caso se lo sumé al 5 obtuve el 5 de vuelta el elemento el elemento el elemento cero de los números reales es un elemento particular ¿verdad? Tiene propiedades propias de él ¿verdad? El número cero cumple que si yo hago un número cualquiera x si usted si usted el número x cualquiera le suma el número cero obtiene el número el original ¿verdad? El cero es un elemento neutro como dije el compañero de la suma es decir que no importa a quién no importa a quién usted se lo sume no lo afecta no lo cambia es neutro ¿verdad? no hace nada ¿estamos de acuerdo? Esa es la propiedad que cumple los números reales la suma de los números reales ahora si yo quisiera a la semana uno sumarle algo y que me vuelva a dar lo mismo que la semana uno ¿será posible? ¿será posible sumarle a una tabla algo y que el resultado no cambie? ¿sumarle una matriz cero o no? Exacto si en esta posición haya un cero y en esa posición no cambió el resultado y yo quiero que pase en toda la tabla ¿verdad? que toda la tabla no cambie y creo que tengo que hacer tengo que sumarle una matriz en donde todas las posiciones sean cero eso va a tener el efecto de que no cambie entonces la suma matricial posee elemento neutro ese elemento neutro usualmente se le llama el cero ¿verdad? por analogía con el nombre que le damos al elemento neutro de la suma entonces hay distintas formas de notarlo eso es más que convención muchos textos lo que hacen es que hacen un cero gordito porque aquí me queda muy difícil con un ah no tengo bueno hacen como un cero gordito ¿verdad? como para indicar que no es el número cero sino que es la matriz que tiene ceros en todo lado la tabla que tiene ceros en todo lado esto va a depender del tamaño ¿verdad? esto va a depender del tamaño para este ejemplo la tabla de ceros que sirve sería una tabla de tres filas no cuatro filas y tres columnas ¿verdad? porque entonces tengo que sumarle doce veces cero a cada posición entonces eso me daría una matriz que al sumársela a la tabla uno pues no la afecte no la cambie ¿verdad? entonces existe un elemento neutro y eso va a depender del tamaño ¿verdad? pero eso es para todo tamaño ¿verdad? si yo tuviese una tabla más grande o más pequeña no importa ¿verdad? si yo tuviese una tabla más grande entonces va a existir un elemento de ese tamaño ¿verdad? de ese tamaño que al sumárselo a esta tabla no la va a cambiar ¿verdad? porque sumar cero en cada posición no afecta el número que estaba en esa posición entonces las matrices tienen un elemento neutro entonces usualmente ¿verdad? se le escribe como un cero gordito a veces también dice se le denota como un cero gordito y se indica el tamaño ¿verdad? por ejemplo para esta matriz que tiene cuatro filas y tres columnas entonces es usual indicarle como una como una etiqueta ¿verdad? como un subíndice el tamaño de la matriz ¿verdad? porque existen esta matriz si yo te la sumo a una matriz dos por dos obtengo el mismo resultado ¿verdad? pero si a otra matriz más grande ¿verdad? cero cero le sumo otra EF ¿verdad? pues entonces obtengo el mismo resultado entonces para cada tamaño existe un elemento neutro para ese tamaño ¿verdad? entonces usualmente lo que uno hace para diferenciar una matriz de un tamaño con respecto de otra es decir cuál es su tamaño entonces pero lo importante aquí es es darse cuenta que dado que la suma de los números reales tiene esa propiedad entonces la suma de matrices también la tiene y lo tiene para cada tamaño ¿verdad? ¿qué más? ¿qué otra propiedad creen ustedes que es importante de los números reales y que muy posiblemente se herede a la suma de matrices? no sé si es de los números reales pero ambas matrices tienen que ser de igual tamaño sí eso es parte de la definición ¿verdad? si yo quiero sumar lo que hicimos en la semana 1 con lo que hicimos en la semana 2 pues no tendría mucho sentido si aquí he dañado a una la columna de los datiles ya esta no ¿verdad? entonces ¿cómo sumo? ¿cuánto se consumió? ¿verdad? si uno ni siquiera tiene datos eso sí eso es muy importante la suma matricial la estamos definiendo de esta forma digamos sencilla pero cuando tenga sentido ¿verdad? cuando tenga sentido ¿qué quiere decir? cuando los tamaños sean iguales ¿verdad? porque si una tabla es más pequeña que otra ¿cómo las junto? noten que estas dos tablas me dan una tercera ¿verdad? que tienen distinto color pero del mismo tamaño ¿verdad? ¿y por qué tiene que ser del mismo tamaño? porque estoy haciendo posición por posición si una posición queda sonta no tengo forma de saber qué número poner ahí no puedo poner un cero no puedo poner infinito no puedo poner ¿verdad? ¿qué número pondría? no sé entonces no estaría bien definido realizar una operación si los datos no son consistentes ¿verdad? entonces de nuevo si yo quiero hacer una tabla de notas de los estudiantes y en una tengo eso como que usted quiere calcular el promedio a lo largo de su carrera y entonces de todos los estudiantes a lo largo de su carrera pues ocupa una tabla para todos los estudiantes si un estudiante no lleva un curso y por lo tanto no tiene nota y no puedo calcular cuánto es su promedio ponderado de presentación entonces es importante que las tablas tengan todas la misma información si alguna no tiene información ¿con qué la lleno? no le puedo poner un cien al estudiante si no llevo el curso no le puedo poner un cero porque no lo ha llevado entonces no fue que lo perdió entonces si no tienen el mismo tamaño pues no las puedo juntar no puedo hacer la operación a partir de los datos que tengo si no son compatibles entonces sí para definirlo para definir la suma los tamaños tienen que coincidir para que tenga sentido combinar los datos ¿por qué? porque lo estoy haciendo posición por posición y si en una posición no existe el dato ¿verdad? no sé qué poner entonces no puedo realizar la operación entonces sí eso es algo muy importante que debería de quedar claro la suma de matrices está definida para matrices del mismo tamaño eso es parte de un requisito para definir la operación y ahorita lo que estamos haciendo es estudiando cuáles son las propiedades de esa operación ya definida pero sí es cierto ¿verdad? bueno yo se puede decir y es una razón por la cual la suma 10 es también muy útil no solamente los números reales yo los puedo sumar sino que yo los puedo restar es decir que la operación de suma es reversible ¿verdad? en los números reales existe una forma de revertir la operación si usted a 5 le sumó 3 le dio 8 ese resultado usted lo puede volver a su estado original ¿cuándo? restándole 3 entonces si a 5 lo sumó con 3 y le dio 8 usted ese 8 lo puede retornar a su valor original quitándole lo que le sumó o sea restándole entonces la suma de matrices también es reversible vamos a poner acá este se puede restar ¿verdad? se puede restar ¿cómo? ¿cómo creen ustedes que se puede restar? si yo sé cómo restar en los números reales y la suma de matrices es sumar números reales porción por posición ¿qué creen ustedes o cómo creen ustedes que se podría definir una resta en matrices? de la resta de las mismas posiciones correcto exacto ¿verdad? y eso es muy importante ¿verdad? porque por ejemplo digamos que ustedes tienen ustedes guardan como un papelito ustedes agarran esto y eso es un papelito y ustedes después lo que hacen es que suman todos los papelitos para ver cuánto hizo la quincena ¿verdad? entonces digamos que usted hace ese trabajo usted suma cuánto hizo la semana cuánto se consumió en la semana 1 cuánto se consumió en la semana 2 lo suma ¿verdad? lo suma y usted obtiene el total el total le da la quincena esto es otro papelito ¿verdad? esto es otro papelito donde usted apunta lo que se hizo en esa quincena y eso usted lo hizo hoy mañana usted va ay yo quiero no me acuerdo cuánto y busca el papelito y usted este papelito lo perdió ¿verdad? entonces digamos que usted aquí digamos no sabe porque no usted perdió el papelito de la semana 2 sin embargo usted tiene usted tiene el papelito de la quincena si usted tiene el total y tiene uno de los sumandos ¿quién tendría que ser ese faltante? digamos usted puede reconstruir aunque pierda el papelito si usted tiene si usted sabe el total de la quincena y tiene el papelito de la semana 1 usted puede reconstruir cuánto fue el papelito que perdió de la semana 2 ¿cómo lo harían ustedes? a la quincena 1 le quitan lo que se hizo en la semana 1 ¿no es cierto? vea que básicamente esto de nuevo la utilidad de esto es darle una estructura algebraica a las tablas a las matrices uno utiliza la suma pero inclusive lo más importante es como la resta la resta es lo que le permite como despejar si usted no sabe si usted tiene una suma y no sabe el valor de un sumando digamos de la X entonces usted cómo lo despeja si usted sabe que X más 10 es 15 ¿verdad? y usted quiere usted quiere resolver esta ecuación algebraica esta ecuación algebraica ¿qué es lo que hace? bueno usted dice bueno paso a restar es decir que X tiene que ser 15 menos 10 es decir que en este caso la X tiene que haber 5 entonces similarmente esta esta estructura algebraica me permite hacer este tipo de despeje ¿verdad? si ustedes no saben vamos a poner esto igual un nombre de variable si ustedes no saben cuánto es la X pero saben que sumado a otra tabla da la tabla de totales y cómo recuperan ustedes el valor de la X y pasando a restar y cuál sería cuál tiene que ser aquí ni siquiera como una una escogencia cuál tiene que ser la definición de la resta si la suma era posición por posición y la resta tiene que ser posición por posición entonces a este 4 le tengo que quitar este 1 y eso me dice que 3 era la cantidad de aguacates que compró en la semana 2 ¿verdad? entonces si yo conozco el total en cada posición si yo sé que en la semana que en la quincena consumió el cliente 3 11 aguacates y yo sé que en la semana 1 consumió 3 aguacates lo que sea que estaba en esta posición tiene que ser la diferencia es decir 11 menos 3 o sea un 8 entonces yo puedo restar matrices igual que restaría números ¿verdad? pero posición por posición ¿está bien? entonces este tipo de álgebra que estamos definiendo entre tablas pues es muy importante porque me va a permitir por ejemplo resolver una ecuación donde la incógnita no es un número si no son 12 yo me pregunto ¿cuánto tendría que ver si hubiera comprado cada persona de cada producto si consumió en total esto y consumió en la primera semana esto y eso son 12 restas bueno no importa estoy yo puedo definir una operación algebraica que me dice cómo calcular cuáles son esos 12 números para completar mi tabla de semana 2 entonces la resta de los números reales también es heredada es heredada que es la misma para matrices cumplen con las mismas propiedades entonces esta operación que estamos definiendo se parece mucho yo casi que me atrevería a decir es la misma lo que cambia es el tamaño si tuviésemos matrices uno por uno y uno por uno si únicamente tuviésemos esta esquina esta esquina y esta esquina literalmente esa es la suma de números reales uno más tres es cuatro entonces lo que estamos haciendo es realizando esa misma operación doce veces y colocándolos en el orden apropiado porque yo quiero que esta tabla tenga la información ordenada al igual que sus sumandos entonces si yo sumo esta posición con esta posición voy a tener información del mismo tipo lo que compró el cliente 2 de bananos lo que compró el cliente 2 de bananos lo que compró el cliente 2 de bananos y entonces esto me está dando una forma de escribir doce ecuaciones en una forma compacta eso realmente es una ventaja a la hora de por ejemplo resolver un tipo de si yo por ejemplo si esto fuera el examen si yo calculé en el examen 1 cuánto se calcularon en el examen 2 y lo que tengo es la nota de aprovechamiento y yo perdí las notas del examen 2 yo las puedo recuperar haciendo exactamente esta misma operación simplemente me devuelvo y por ejemplo en Excel ustedes vieron yo solamente copié la fórmula para una celda y la copié y pegué en todas entonces noten que yo no tengo que ir escribiendo doce veces el cálculo que acabo de hacer porque es el mismo para todas las celdas para todas las entradas de esa matriz entonces eso es algo muy útil dotar al conjunto de tablas con operaciones que por ejemplo me permitan resolver ese tipo de problemas si yo pierdo las notas del examen 2 estoy en un problema pero si ya calculé la nota final no importa porque las puedo recuperar entonces este tipo de operación algebraica en el conjunto de tablas en el conjunto de matrices es realmente una operación bastante útil que de nuevo la hacemos todo el tiempo la hacemos todo el tiempo porque si yo quiero sumar los gastos del primer mes al segundo mes del año entonces tengo que hacer doce tablas y sumar los gastos mensuales y eso me da el gasto anual es una operación que hemos hecho posiblemente muchas veces todo el tiempo cuando hacemos un balance de las tarjetas de crédito cuando hacemos un presupuesto cuando calculamos las notas de varios cursos ese tipo de cosas lo hemos hecho bastante a menudo ok ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, profe Veamos veamos el compañero el compañero mencionó una propiedad que es la distributividad entonces voy aquí a hacer un vamos a ver cómo lo hago que me quede que me quede interesante una columna a la izquierda y voy a colocar acá recordemos la vez pasada lo hablamos un poco de la razón de que los precios no deberían de pertenecer como a la lista de las filas cada fila es como un cliente y los precios pues no tienen que ver con los clientes yo puedo tener 50 clientes y solamente tres productos únicamente ocupo la lista de tres precios para cada producto entonces no los quiero poner horizontales sino que los voy a poner digamos esto va a ser como una tabla de el símbolo de dólares porque no sé cómo ponerle colones pero lo que quiero poner acá son los productos los precios de los productos entonces los productos digamos que habíamos dicho la vez pasada que los aguacates costaban mil si no me equivoco los bananos costaban creo que habíamos costado el número 50 y los las carambolas creo que por algún motivo dijimos que eran 700 entonces esto esto es la lista de de precios y entonces nosotros vimos vamos aquí con otro color vamos a ponerlo color azul voy a copiar esto de hecho aquí también lo voy a copiar en la tabla a la par de esta tabla entonces vemos que son los mismos precios asumiendo que no asumiendo que no aumentaron de precio de semana a semana estamos asumiendo eso y entonces ahora como hicimos la vez pasada a mí me interesa vamos a ver a la izquierda a mí me interesa conocer el total entonces aquí voy a poner total entonces voy a crear voy a crear una columna una columna que se construye voy a dejar aquí a partir de de las de los productos consumidos y los precios de esos productos eso me va eso me va a dar una columna de totales en colones que me va a decir cuánto es que pagué en la quincena 1 cuánto pagué en la quincena 2 y aquí me tendría que decir también cuánto pagué en la quincena 3 voy a poner entonces otra de estas voy a hacer voy a hacer el mismo ejercicio de la clase anterior pero ahora voy a incorporar la operación de suma porque ahora a mí me interesa conocer cuál es el total de la quincena si yo conozco los totales de las de las semanas individuales entonces aquí lo dicen en colores aquí básicamente lo que estoy haciendo es agarrando esta matriz y la estoy multiplicando por esta otra y quiero escribir el total eso me va a dar una columna de tres totales no de cuatro totales lo mismo para cada una de estas entonces quiero hacer este producto y calcular el total el total tiene que ser una matriz este que tenga información para cada cliente cada cliente va a tener un total que pagó este cuál era la fórmula o cómo cómo es que se definía la multiplicación matricial cómo es que yo agarraba cómo es que yo agarraba un un producto un producto no un la tabla roja la tabla de de cantidad de inventario y este llevaba a cabo el el total alguien alguien me podría decir más o menos cuál es la fórmula o cómo cómo es que se llama ese producto era por columna era 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 digamos agarraba agarraba esta fila y la multiplicaba por esta columna qué quiere decir qué quiere decir eso no dice nada si es la pregunta lo que lo que significa multiplicar una fila por una columna es literalmente calcular el total es agarrar el primero y multiplicarlo por el primero es el costo de un aguacate agarrar el segundo y multiplicarlo por el segundo y sumarlo agarrar el tercero y sumarlo y multiplicarlo por el tercero y sumarlo la operación que definimos como multiplicación matricial no es una no es una multiplicación en el sentido estricto de los números reales es como un total es una forma mejor de verla es multiplicar posición por posición y luego sumar es como tomar un total bueno entonces hagámoslo acá voy a copiar la fórmula tal cual la acaba de decir es agarrar el primera posición y multiplicarlo por el primer precio la operación representa esto agarrar y sumarlo agarrar el segundo producto la cantidad del segundo producto y multiplicarla por el segundo precio es el precio de los aguacates perdón más agarrar la tercera posición la tercera posición de la primera fila me dice cuántos carambolas compré y a esa cantidad y lo multiplico para saber cuánto en total tengo que pagar de carambolas y sumárselo al total anterior y eso me da entonces que yo pagué de que el cliente uno pagó en total pagó este 3200 colones en este caso y la estrategia para definir la estrategia para definir el total es exactamente la misma solo que ahora lo realizo cliente por cliente entonces antes hice este producto de esta matriz por esta matriz por esta fila por esta columna para obtener la primera posición de esa matriz esta tabla de precios y ahora hago lo mismo por la segunda agarro la cantidad del segundo cliente y los multiplico con la lista de precios entonces hago primero con primero segundo con segundo tercero por tercero y eso me va a dar el total que compró la segunda persona de nuevo no tengo que hacer la operación este fila por fila porque la la fórmula es la misma entonces de hecho para recordar que es la misma recordemos que para fijar los precios la columna de precios es fija entonces vea que aquí ahora si yo copio esta fórmula en las cuatro posiciones voy a obtener el precio el total que pagó cada persona si ustedes quieren hagamos una verificación manual para que vean que es cierto agarremos por ejemplo lo que pagó el cliente cuatro lo que pagó el cliente cuatro como fue que se calculó agarré diez o sea primero por primero ya echamos diez mil más le sumo el total en bananos el total de bananos fue dos por cincuenta más el total en carambolas uno por setecientos y si todos lo hicimos correcto esto tiene que dar diez mil ocho esto da diez mil esto es cien y esto es setecientos diez mil ochocientos y en efecto diez mil ochocientos está ubicado en la posición cuatro que corresponde a el total que pagó el cliente cuatro estamos de acuerdo ¿sí? sí profe y lo mismo y lo mismo entonces aquí voy a poner como este por este este por este y yo este y yo ahora para calcular el total de la quincena primero tendría que calcular el total de la quincena dos ¿verdad? tengo que repetir el mismo ejercicio que hicimos para la semana uno lo tengo que repetir para la semana dos voy a meter aquí un espacio y insertar a la izquierda ok entonces voy a repetir la fórmula ¿verdad? ya ustedes vieron cómo fue que la construí básicamente hago primero por primero le sumo segundo por segundo más tercero por tercero y ahora para que los para que los precios no cambien ¿verdad? perdón para que los precios no cambien tengo que fijar las filas la columna de los de los precios entonces ahora esta me da el total de este el total que se consumió solo porque el total es aquí ¿verdad? total total ¿viste? entonces si yo ahora quiero ya tengo ya tengo entonces voy a encerrarlo ¿verdad? ya tengo el total ya tengo el total de semana 1 de semana 1 tengo el total de semana 2 total de semana 2 y ahora quiero calcular cuánto es el total de la quincena 1 ¿quieren ustedes? se suman totales nada más se suman totales nada más esa es una forma ¿cierto? ¿cuál sería otra forma de calcular el total de la quincena si yo tengo las compras totales de la quincena? multiplicando la matriz de compras total bueno de la quincena por los precios exacto yo podría si yo quisiera hacerlo de dos formas distintas la primera y esta vez lo que uno haría en Excel ¿verdad? si usted ya calculó no sé el total de quincena y el total de tareas y el total de exámenes para calcular la nota final usted suma únicamente los valores de esas columnas ¿cierto? otro sería calcular como los promedios de quincena los promedios de tareas los promedios de exámenes y multiplicarlos por los porcentajes correspondientes ya que hay dos formas de calcular esa suma de hecho hagamos las hagamos las dos formas y ustedes bueno se van a convencer de que son exactamente la misma la misma forma entonces una forma voy a hacerlo otra vez en en esta voy a hacer total S1 más total S2 me explico ¿verdad? lo que estoy haciendo es voy a sumar lo que va lo que calculé para la primera semana se lo voy a sumar a lo que calculé en la semana 2 y ese valor lo hago en las 4 posiciones ¿verdad? para cada cliente esa es una forma la otra forma que también es correcta que debería ser correcta al menos tiene sentido es haber hecho la multiplicación respecto de la tabla de totales o sea una tabla de la quincena es decir que yo pude haber hecho el mismo procedimiento que hicimos antes pero ahora con los totales de la quincena entonces hago primero por primero más segundo por segundo más tercero con tercero y ese total me da ocho mil trescientos exactamente lo mismo que hicimos acá aquí estos números me dieron distintos porque recuerden que tengo que hacer el truco de fijar los precios porque son los mismos siempre los precios son los mismos para todos los clientes entonces tengo que calcularlo así entonces yo ahora copio esta fórmula en las cuatro posiciones note que obtuve exactamente el mismo resultado y eso es lo que acabamos de hacer es lo que el compañero nos dijo la suma y la multiplicación distribuyen si yo a esto le voy a llamar voy a llamarle voy a llamarle distinto voy a llamarle a esto a para que no se a esto a esto lo voy a llamar b a la tabla de precios la voy a llamar p por precios ¿verdad? entonces yo multiplico esto multiplico esto por precio y lo sumo es lo mismo que agarrar la tabla total de consumo y multiplicarlo por el precio pero también es lo mismo que haberlo hecho este bueno de hecho esto es lo que quise explicar ¿verdad? ¿verdad? vean lo que dice agarré y calcule por separado el precio total de cada semana ¿verdad? a por p me da el total de semana 1 b por p me da el total de semana 2 y el total ¿cuánto es? agarré la morada que es la suma de a más b y la multipliqué por los costos y eso me dio el total de la quincena 1 que es lo mismo que hacerlo separado ¿verdad? esta columna es lo mismo que hacerlo separado vea que lo que estoy diciendo básicamente es que esta p la matriz de precios yo la puedo distribuir ¿verdad? primero con primero más primero por segundo ¿verdad? así como usted distribuye digamos en los números reales sería como a más b multiplicado por c es lo mismo que a por c más b por c usted puede distribuir respecto usted puede distribuir el producto respecto de de la suma entonces si tengo un factor común ¿verdad? esto es un factor común es el mismo en todos los casos entonces si yo tengo un factor común lo puedo factorizar ¿verdad? el hecho de que usted pueda factorizar un factor el hecho de que usted pueda factorizar un factor común es la propiedad de distributividad de la multiplicación respecto de la suma entonces esta operación de suma que nosotros definimos y es muy buena en el sentido que comparte propiedades con la suma pero más aún comparte esta propiedad clave con la multiplicación ¿verdad? porque en los números reales uno está acostumbrado todo el tiempo a utilizar este tipo de propiedad que dice si usted tiene un factor común lo puede factorizar esto esto es nuevo es muy útil a la hora de resolver por ejemplo ecuaciones si usted tiene una ecuación ¿qué es lo primero que usted hace? agrupar ¿qué agrupa? factores comunes entonces la multiplicación este entre matrices también satisface una propiedad muy importante respecto de la suma de matrices ¿cuál? y que se comporta exactamente igual que la suma de matrices con la suma de números reales con la multiplicación de números reales es decir es distributiva ¿verdad? esa fue la propiedad que el compañero nos dio hace un rato ¿verdad? la multiplicación de matrices distribuye respecto de la suma voy a voy a escribirlo acá entonces la multiplicación matricial la multiplicación matricial distribuye respecto de la suma entonces algebraicamente la multiplicación y la suma este se comportan igual las propiedades de las cuales están acostumbrados con números reales no con tablas ¿verdad? son son las mismas ¿verdad? aquí voy a escribir la que acabo de escribir ¿verdad? si ustedes tienen dos matrices que las pueden sumar y usted las multiplica con una tercera entonces esto es lo mismo que multiplicar este por separado y luego sumar ahora noten que recordemos esto es muy importante y esto es una diferencia fundamental con la multiplicación de números reales la multiplicación de matrices no es conmutativa entonces es importante aquí no solamente decir que esto se cumple ¿verdad? este por ejemplo que hicimos anteriormente sino que se cumple también al revés si yo tengo un factor común pero a la izquierda aquí voy a cambiar la letra porque para no confundirla con esta ¿verdad? es que yo puedo distribuir también a la izquierda entonces yo hago D multiplicado por A más D multiplicado por B entonces si yo tengo un factor común a la izquierda lo puedo distribuir a la izquierda o viceversa si tengo un factor común ¿verdad? multiplicando a ambas matrices a la izquierda lo puedo factorizar a la izquierda y esto es muy importante ¿verdad? esto es algo que uno no está acostumbrado a tener el cuidado cuando trabaja con números reales ¿por qué? porque la multiplicación si es conmutativa ¿verdad? haber escrito dos reglas de distributividad para números reales no tiene sentido ¿verdad? porque multiplicar a la izquierda o multiplicar a la derecha es lo mismo pero para matrices no lo ves entonces si es muy importante saber que se puede ¿verdad? nosotros ahorita hicimos este caso ¿verdad? el factor común estaba a la derecha de las matrices entonces lo factorizamos a la derecha de la suma pero lo mismo pudimos haber hecho en caso de que el factor común hubiese estado a la izquierda si tengo un factor común multiplicando a todas las matrices a la izquierda lo puedo factorizar pero tiene que estar a la izquierda eso es muy importante ¿verdad? ¿por qué? porque la multiplicación matricial no es conmutativa tenga mucho cuidado porque es una diferencia gigantesca con el álgebra al cual estamos acostumbrados con los números reales ¿una pregunta? ¿más bien? ¿sí? ok entonces ya estudiamos dos operaciones algebraicas la suma vimos cuáles son las propiedades que comparte la suma con la suma de números reales y la respuesta es todas ¿verdad? la suma de matrices es literalmente suma de números reales solo que muchas veces posición por posición la suma de matrices la suma matricial se realiza componente por componente entonces puedo hacer componente por componente utilizando las propiedades de la suma de los números reales y por lo tanto es computativa es asociativa posee un elemento neutro posee una operación inversa ¿verdad? esa es una de nuevo una propiedad bastante útil porque entonces yo puedo restar tablas puedo restar matrices distribuye respecto de la multiplicación es distributiva respecto de la multiplicación matricial entonces ¿qué otras propiedades tal vez? bueno ya vimos una propiedad muy importante de la cual es distinta la multiplicación no es computativa voy a escribirlo en otra ya no voy a utilizar la hoja Excel utilicemos esto ok entonces entonces repasando lo que acabamos de decir la suma voy a ponerlo así si usted si no la suma matricial la suma de matrices la suma de matrices la suma de matrices tiene las mismas las mismas propiedades las mismas propiedades que la suma de números reales entonces de nuevo pensemos en el ejemplo que hicimos con las examen 1 examen 2 y la nota final si yo tengo una incógnita si una matriz forma parte de una incógnita y estaba sumando yo la puedo despejar exactamente como lo haría en los números reales como restante solo que la resta es posición por posición además esto es algo que es muy útil además la multiplicación la multiplicación de matrices es distribuye es distributiva es distributiva distributiva respecto de la suma es decir que esa es otra propiedad que comparte la suma real la suma de números reales con la multiplicación de números reales la suma la multiplicación de números reales distribuye respecto a la suma de números reales lo mismo ocurre con esta definición esta definición alguno tal vez todavía tenga dudas de que sea natural que es eso tan raro que ir a por columna no importa si usted piensa que es rara al menos esa forma rara de definirlo al menos respeta algo que usted ya conocía que es la distributividad ahora hay que tener cuidado de que la distributividad es por ambos lados ¿verdad? lo pongo así para que para que tengan el cuidado de que a la hora de factorizar un factor común pues respeten dónde es que estaba ese factor si estaba a la derecha lo saco a la derecha si estaba a la izquierda lo saco a la izquierda si no estaba en el mismo lugar no lo puedo factorizar ¿verdad? si tengo a multiplicado por b más b más c multiplicado por a aquí tengo un factor común ¿verdad? la matriz a es un factor de a por b es un factor de c por a pero no está al mismo lado esto no se puede factorizar para que tengan para que tengan ese cuidado ¿verdad? la multiplicación de matrices se comporta exactamente igual que respecto a la suma respecto a la suma que la multiplicación real respecto a la multiplicación real pero ahora tenemos que tener mucho cuidado dónde es que están los factores si están del mismo lado los puedo factorizar si no están ya no los puedo factorizar es algo muy peculiar esto hace que la multiplicación pues y tenga otras 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 cosas difíciles digamos de de cosas que no estamos acostumbrados ok pero entonces la multiplicación no es conmutativa la multiplicación cuidado cuidado este la multiplicación multi aplicación de matrices no es conmutativa y esto hace que esto hace que muchas veces cuando tenemos este tipo de situaciones ¿verdad? sea hay que tener más cuidado ¿verdad? de nuevo si ustedes si ustedes tienen esto lo hicimos la pasada si ustedes tienen por ejemplo la tabla de consumo y tienen los totales ¿verdad? ¿cómo conocen la lista de precios? ¿verdad? no es no es una operación tan sencilla ¿verdad? porque la multiplicación no fue definida simplemente por ejemplo la multiplicación de matrices de tablas no está definida posición por posición entonces hacer un despeje decirlo así este donde tenga una multiplicación no es simplemente dividir posición por posición ¿verdad? a veces eso quisiera que quede claro ¿verdad? entonces la multiplicación no es conmutativa y eso eso causa que muchas cosas pues tengan que muchos problemas algebraicos de matrices pues tengan que no son tal vez tan sencillos que problemas algebraicos similares en los números reales también es lo que quisiera quisiera decir para decir algo pero digamos es como un poco este en los números reales en los números reales este y si usted tiene una ecuación algebraica pensemos en una ecuación 4x más 4 esto sería como una ecuación algebraica en los números reales esto y todo el mundo lo sabe resolver esto es fácil eso es fácil en los números reales es una ecuación cuadrática tengo la fórmula general x es igual a menos b más menos la raíz del discriminante entre 2a y yo puedo utilizar independientemente de cuál sea la ecuación cuadrática que yo tengo yo siempre puedo decir yo sé quién es la x le aplico la fórmula general y listo si yo tuviese un problema algebraico de la misma naturaleza pero para matrices a cuadrado más 4 a más 4 ahorita hablamos de esto cómo cómo tenía sentido esto puedo multiplicar puedo sumar etcétera y cómo lo resuelvo ya no es tan fácil entonces eso por qué por qué no es tan fácil por qué no puedo aplicar la misma idea que en los números reales bueno realmente es porque este problema es un problema que fuertemente depende de la multiplicación yo estoy multiplicando a por a a cuadrado a por a estoy sumando otro múltiplo de a entonces la razón de que este problema sea difícil en las matrices es porque la multiplicación que es la que está la multiplicación es realmente lo que está escondiendo quién es la a si no si no estuviese una multiplicación pues simplemente paso a restar y listo el problema es que tengo tengo la multiplicación entonces el hecho de que la multiplicación tenga esta diferencia tan fundamental con la multiplicación de matrices con la multiplicación de números reales es la que hace que algunos problemas algunos problemas algebraicos pues son más difíciles de resolver que en el caso que los inspiró ¿verdad? tal vez pensemos me gustaría si podemos ver cuáles son las propiedades de la multiplicación que si comparte con los números reales entonces también empecemos por ahí ¿verdad? empecemos por propiedades y vamos viendo cuáles cuáles son verdaderos y cuáles no ¿verdad? propiedades de la multiplicación de números reales entonces yo voy a poner una porque ya la hemos mencionado muchas veces ¿verdad? la primera propiedad es que el orden de los factores no altera el producto ¿verdad? la conmutatividad de la multiplicación es algo que es verdadero en los números reales y ya sabemos que no ¿verdad? hagamos aquí una tabla ¿verdad? propiedades propiedades de la multiplicación pero ahora este en el conjunto de las matrices ¿verdad? ok entonces la primera propiedad que es que esto es falso ¿verdad? A por B voy a poner aquí un puntito ¿verdad? A por B es distinto que B por A aquí vamos a poner en general ¿verdad? en general eso es cierto siempre ciertamente van a existir matrices que no importa por cuál lado usted las multiplique ¿verdad? en particular si usted hace A por A es lo mismo que A por A donde estoy dando vuelta no se dan cuenta pero es la misma pero ¿verdad? y esto es un caso muy particular en donde la matriz de la izquierda es la misma que la matriz de la derecha entonces no importa en cuál orden usted los ponga pero si usted agarra matrices generales que no sean tan concretas y particulares como esta pues eso no va a ocurrir entonces la multiplicación es en los números reales es fundativa pero en las matrices no lo es ¿qué otra propiedad tiene la ¿qué otra propiedad tiene la multiplicación de números reales? ¿la distributiva? la la distributividad no es una bueno si es una propiedad pero es una propiedad como otra ¿verdad? es una combinación de cómo se comporta la multiplicación con la suma y ahorita únicamente me interesa ver cómo se comporta la multiplicación respecto de sí misma ya dijimos ¿verdad? que es distributiva ¿verdad? que está es distributiva por ambos lados pero esto es respecto de la suma ahorita quisiera que viéramos cuáles son las propiedades que cumple la multiplicación así solita ¿verdad? sin hablar del elemento neutro también creo que ok el elemento eso es una propiedad de los números reales ¿verdad? la multiplicación de números reales existe un elemento que usted lo multiplica por cualquier otro y sigue dando lo mismo ¿cuál es? 1 el 1 ¿verdad? voy a poner aquí de tercero porque tal vez solo por el orden que quería llevar voy a poner de tercero es eso ¿verdad? existe un elemento neutro ¿cuál es el elemento neutro? bueno en el caso de los números reales ese elemento siempre lo hemos notado toda nuestra vida con el símbolo 1 ¿verdad? entonces x multiplicado por 1 es lo mismo que x esto es cierto para los números reales tal vez antes de ir aquí antes de ir a la propiedad correspondiente de matrices quisiera nada más poner una que es muy importante que es la asociatividad ¿verdad? nadie lo dijo de nuevo la multiplicación se define entre dos matrices entre dos tablas yo agarro la tabla de precios la tabla la tabla de consumo la multiplico por la tabla de precios ahora esos precios yo los podría multiplicar por algo más no sé un factor de descuento o algo o sea yo podría incluir más múltiplos ¿verdad? multiplicar una tabla por una tabla por una tabla por tres tablas podría multiplicar ¿verdad? por algún motivo y yo podría entonces yo tendría a priori que poner paréntesis bueno si yo quiero multiplicar ¿verdad? dos por tres por cuatro ¿cómo lo hacen ustedes? si usted primero multiplica esto le da seis y a lo que le da por cuatro lo multiplica le da veintiséis por veinticuatro o dice no a mí me gusta empezar por atrás tres por tres por cuatro da doce y por dos da veinticuatro entonces la multiplicación de números reales es asociativa no hacen falta los paréntesis ¿verdad? a multiplicado por b y el total se multiplica por c es lo mismo que haber multiplicado primero el b por el c y a lo que me queda lo multiplico por a ¿verdad? ¿es cierto? aquí está el ejemplo un ejemplo pero todos son iguales entonces la multiplicación de números reales tiene esa propiedad que usted nunca usted simplemente escribe a por b por c y no le pone paréntesis no hace falta decir cómo agrupó no importa cómo agrupó le va a dar lo mismo ¿qué creen ustedes que pasa acá? ¿será la multiplicación? aquí aquí les estoy diciendo que baten porque no hay ninguna razón que hayamos visto para decir que sí o que no entonces ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿es asociativa o no es asociativa? ¿qué creen ustedes? que no que no ¿qué más dicen ustedes? yo también creería que no sí que no ok bueno los voy a seleccionar a pesar de lo raro porque digamos que es raro a pesar de lo raro que se define la multiplicación matricial ¿verdad? fila por columna fila por columna fila por columna a pesar de esa rareza intrínseca ¿verdad? tal vez yo creo que no es tan raro ya yo me convencí de que no es raro pero a pesar de que no es tal vez lo que no se hubiera ocurrido en primera la primera entrada la multiplicación matricial sí es asociativa ¿verdad? eso tal vez cae como sorpresa ¿verdad? una propiedad tan sencilla como la computatividad no se cumple y una más compleja sí la vida es así ¿verdad? entonces si yo multiplico A por B por C es lo mismo que yo hubiera primero hecho A por B y a lo que me da lo multiplico por C entonces la multiplicación es asociativa en ambas eso es algo de nuevo tal vez tal vez es extraño todos todos dijeron que no lo era y tal vez el motivo de pensar que no lo era es porque la si la pasada no lo era tal vez no lo es Kevin promueve una consulta pero eso sí respetando el orden de los factores eso sí eso sí verdad estoy respetando el orden el A va de primero en aquí el B va de segundo y el C va eso sí gracias eso es muy importante ok respetando el orden en que aparecían correcto inclusive aquí no estoy diciendo pero recuerden que la multiplicación es muy delicada respecto al tamaño entonces para que este producto tenga sentido las filas de B tienen que tener la misma longitud que las columnas de C y todo eso aquí no lo estoy diciendo pero es importante cuando digo esto es para matrices que tengan sentido multiplicar que las filas de uno coincidan con las columnas de la otra etcétera y todo se cumple bien y lo que sí es sorprendente es claro porque yo puedo hacer por separado esos productos lo que es sorprendente es que sea lo mismo es decir no hace falta no hace falta los paréntesis yo perfectamente puedo escribir A por B por C donde A es una matriz B es una matriz y C es una matriz y siempre y cuando tengan los tamaños apropiados esta multiplicación tiene sentido ¿cómo la hago? agrúpela de la forma que se quiera no importa cómo la agrupo le hago lo mismo entonces sí es asociativa entonces la multiplicación matricial sí es asociativa ok de nuevo eso es algo muy extraño pero en realidad es muy bueno que lo sea en otras áreas de la matemática uno estudia álgebras que no son conmutativas eso ocurre en la naturaleza por ejemplo las matrices las matrices son una álgebra puedo sumar y puedo multiplicar pero la multiplicación resulta que la forma en que está definida no es conmutativa pero hablar de un álgebra no asociativa ya son palabras mayores existen existen ejemplos de objetos que se los multiplica en distintos órdenes la A por B por C los agrupa distinto y la distinto y son objetos matemáticos pues bastante complejos entonces la computatividad uno la deja pasar no importa que no sea computativa yo tengo el cuidado de multiplicar siempre por el lado que es pero no ya si no tengo asociatividad ya estoy hablando de cosas pues realmente más complejas que una tabla de precios y de unas notas no si no hubiese asociatividad estamos realmente jodidos ok hablemos entonces acerca de la tercera propiedad la existencia de un elemento particular que multiplicarlo por una matriz no cambie el el objeto ¿verdad? que yo multiplico una matriz por otra especial no vaya a cambiar quien el objeto original ¿verdad? entonces pensémoslo un segundo ¿verdad? tal vez de nuevo hagamos una votación ¿qué dicen ustedes? existirá un elemento neutro para la multiplicación ¿qué creen ustedes? que sí que sí mi compañero dice que sí alguien tiene alguna que sí el 1 ¿no? el 1 no es una matriz es verdad yo tengo ok verdad este yo quiero si yo quiero ok pensemos yo quiero multiplicar hagamos un ejemplo ¿verdad? tal vez por el problema hagamos yo tengo una matriz A yo tengo la matriz una matriz la voy a hacer pequeñita la voy a hacer tal vez de tamaño 2x2 yo tengo la matriz A que es la matriz 1 3 7 9 la pregunta entonces este es como mi X ¿verdad? este es como mi X entonces la pregunta es ¿existirá otro elemento un elemento pero ¿a qué me refiero con un elemento? una matriz ¿verdad? existirá una matriz que multiplicada por A siga dando A entonces yo quiero multiplicar esta matriz A por otra y que me vuelva a dar A o sea yo quiero multiplicar 1 por 3 7 9 y que me siga dando 1 3 7 9 ok la pregunta es esa ¿existirá un elemento para este ejemplo este ejemplo es 2x2 existirá un elemento que yo lo pueda multiplicar y que me siga dando la misma matriz ahora vea que por cuestiones de tamaño la cantidad de filas perdón el largo de la fila tiene que coincidir con el alto de la columna ¿cierto? eso me tiene que dar esto el largo de la fila el largo de la fila tiene que coincidir con el alto de la columna y eso me daría esta columna ahora el largo de la fila multiplicado por esta columna que ya tiene que tener el mismo tamaño tiene que ser esta columna así es como se define la multiplicación ¿verdad? fila por columna lo pongo ahí fila por columna lo pongo allá fila por columna ¿verdad? entonces note que definitivamente si estoy buscando una matriz que haga eso que quiero que haga entonces esa matriz ¿de qué tamaño tiene que ser? no sé si existe pero bueno podría ser 1 0 y 0 y 0 vamos a ver vamos a ver pero quisiera que antes me digan será una matriz alta ancha ¿de qué tamaño tendría que ser esta matriz si quiero que cumpla con esa propiedad 2 por 2 2 por 2 eso es simplemente por la forma en que está definido el producto de matrices eso tiene que ver únicamente con la forma en la cual está definida el producto de matrices entonces voy a hacer voy a hacer una matriz 2 por 2 que yo no conozco el compañero nos dio una pista pero yo creo que hizo trampa ya conocí la respuesta entonces yo voy a poner aquí una voy a utilizar letras X, Y, Z, W ¿por qué? y porque es el nombre que yo siempre le doy a las incógnitas entonces pregunta ¿existirá una matriz? bueno, esa matriz ¿qué tamaño tiene? tiene que tener cuatro entradas colocadas en dos filas y dos columnas y el resultado tiene que ser este, ¿no? es cierto, ¿no? esa es la pregunta que estamos intentando contestar ¿existirá alguna matriz? si existe el tamaño es ese ¿por qué? para que coincidan con la definición de multiplicación entonces si existe una matriz yo no sé si existe si existe una matriz el tamaño es 2x2 o sea que tengo cuatro incógnitas y si usted realiza este producto ¿verdad? eso es lo que tiene que dar ¿pero cuánto da? una matriz multiplicada una matriz 2x2 multiplicada por una matriz 2x2 nos da una matriz 2x2 la voy a hacer así como en cajones ¿verdad? ¿cuál es el valor del primer cajón? hago fila por columna o sea que aquí me quedaría x más 3z ¿cierto? ahora en el cajón número 2 en el cajón número 2 hago la misma fila pero ahora por la otra columna o sea que aquí me quedaría y más 3w ¿cierto? ¿dónde vas siguiendo? ahora hago también de color ahora hago porque ya voy por la segunda fila entonces hago fila por columna aquí me quedaría 7x más 9z y finalmente en el cuarto cajón me quedaría como estamos en la segunda fila sería segunda fila por segunda columna me quedaría 7y más 9w ¿estamos todos de acuerdo? ¿sí? y yo quiero que esta matriz sea igual que esta otra si esas matrices son iguales quiere decir que posición por posición son la misma es decir que x más 3z tiene que ser lo que se ubica en ese cajón ¿cierto? ¿sí? sí sí profe 7x más 9z es lo que se ubica en el cajón verde y tiene que ser lo que se ubica en el cajón correspondiente 7 y similarmente con la segunda columna lo voy a escribir aparte porque vea que la x y la z únicamente aparecen en esta columna y la y y la w únicamente aparecen en esta columna entonces y más 3w tiene que ser 3 y 7 y más 9w tiene que ser 9 ¿estamos de acuerdo? ¿sí? entonces vea que la pregunta de determinar si existe un elemento que al multiplicarlo por a de a equivale a resolver dos sistemas de ecuaciones y eso es algo que ya sabemos hacer nosotros sabemos cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales en este caso son 2x2 son muy fáciles hagamos uno hagamos el primero el otro es parecido de hecho noten que ambos sistemas tienen la misma matriz de coeficiente este sistema tiene como matriz 1, 7 3, 9 aquí tienen un 1 y un 7 y la otra tiene un 1 un 7 el 3 el 9 es la misma lo que cambia es la columna de las constantes entonces esa es una observación muy muy importante ¿verdad? este esto que está acá es lo mismo que esto que está acá ¿y por qué es importante? porque cuando yo quiero resolver un sistema de ecuaciones lineales ¿cómo lo hacemos? ¿cuál es la técnica por defecto que aplicamos a un sistema de ecuaciones lineales? y la reducción negociana ¿cómo se realiza la reducción negociana? realizándole modificaciones operaciones a estos números pero si son los mismos quiere decir que vamos a poder resolver ambos sistemas simultáneamente si yo sé cómo resolver el primero sé cómo resolver el segundo ¿verdad? entonces hagamos este cálculo rápido ya se nos ha sacado el tiempo hagamos el primero y el segundo se los dejo como tarea pero van a ver que es básicamente la misma la misma el mismo cálculo ¿verdad? para el primero tengo 1 3 1 7 9 7 si yo quiero colocar un 0 donde está el 7 ¿qué operación harían ustedes? yo multiplicaría la barriga por menos 7 correcto multiplicaríamos la barriga por menos 7 voy a escribir ese voy a voy a escribir esa operación auxiliar que tenemos yo ¿verdad? la voy a escribir aquí como un ladito devolvador para que no estorbe mucho entonces haría menos 7 menos 21 y menos 7 ¿no es cierto? así nos quedaría ¿verdad? entonces ¿ahora qué me quedaría? mantengo la primera tengo que mantener alguna de las dos y ahora sumo este con este me queda un 0 9 menos 21 ¿cuánto es 9 menos 21? menos 12 menos 12 y 7 menos 7 nos da 0 si de la segunda fila ¿qué podemos deducir? ¿quién es la ¿cuál es la variable? la variable z corresponde a la segunda columna ¿quién es la z? si menos 12 por z es 0 ¿quién es z? 0 0 o sea que la segunda la segunda fila la puedo reemplazar por 0 1 0 ¿verdad? esta segunda fila lo que dice es que 0 por x más 1 por z es 0 ¿verdad? si la z vale 0 ya puedo una vez que yo coloco un 1 en esa posición puedo borrar lo que aparece en la segunda la puedo evaluar entonces si 3 por z más x da 1 y la z vale 0 ¿cuánto vale la x? 1 1 entonces 1 0 0 eso 1 0 aquí metí las patas perdón 1 0 1 1 0 1 todos vieron lo que hice ¿verdad? básicamente multipliqué por por menos 3 me quedó menos 0 menos 3 0 y se la sumé a la primera 0 con 1 1 3 menos 3 0 0 con 1 1 básicamente eso es lo que hice es decir que la x vale 1 y la z vale 0 ¿verdad? este sistema estaba este sistema que estamos resolviendo la primera columna era para la x la segunda era para la z y obtuvimos que la x vale 1 y que la z vale 0 ahora como ejercicio les dejo que hagan este este sistema y bueno les voy a soplar les voy a soplar la y vale 0 y la w vale 1 de hecho vean que sí vean que el 3 y el 3 el 9 y el 9 lo que acompaña a la w es la respuesta entonces la w tiene que valer 1 y la y no aparece básicamente esa es la razón ¿verdad? entonces ¿qué es lo que tenemos? la x vale 1 la z vale 0 la y vale 0 y la w vale 1 ¿verdad? ¿sí? es decir que esta matriz incógnita que está acá ¿quién es? ¿verdad? la matriz la matriz incógnita llamarla de alguna forma ¿verdad? ¿verdad? es la matriz 1, 0, 0, 1 que es la que el compañero nos dijo ¿verdad? esta matriz si usted la multiplica por cualquier otra de tamaño 2 de tamaño correspondiente nos da la misma matriz es decir que al menos en este caso tan sencillo 2 por 2 ¿verdad? existe un elemento que es neutro para la multiplicación ¿verdad? esta matriz multiplicada por A nos dio A ¿verdad? aquí hicimos el cálculo yo agarré la matriz A la multipliqué por esa matriz lo que ahora ya sé quién es es 1, 0, 0, 1 y nos dio A de vuelta eso lo hicimos para un caso particular eso lo hicimos para una matriz en particular pero yo podría haber agarrado cualquier matriz que a mí me la gana y haber hecho exactamente lo mismo y la respuesta va a ser exactamente la misma entonces en general en general la matriz que tiene unos en la diagonal ¿verdad? tiene unos en la diagonal y 0 en el resto eso obviamente va a depender del tamaño la pura 0 es en el resto este satisface esto usualmente se llama la matriz I I es por identidad ¿por qué identidad? al número 1 de los números reales que es el elemento neutro se le llama también la identidad multiplicativa entonces la identidad multiplicativa es el elemento del conjunto que cumple la propiedad de ser el elemento neutro es elemento neutro neutro para la multiplicación este multiplicación matricial entonces rápidamente les estoy quitando tiempo pero si ustedes multiplican 1 2 3 4 5 6 ¿por qué? por una matriz que tenga 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 les va a dar la matriz 1 2 3 4 5 6 es decir es decir que este elemento cumple el papel del elemento neutro y noten que una vez que se lo escribe pues es bastante obvio que esta tiene que ser la respuesta ¿verdad? si se hace este por este vea que el 0 y el 0 no ve lo que está acá entonces 1 1 1 más y lo que está tomando es 0 ¿verdad? ¿cómo calculo lo que está acá? está en la fila 2 columna 2 o sea hago segunda por segunda el 4 se lo topa el 0 el 6 se lo topa el 0 y el 5 lo sumo lo multiplico por 1 y lo sumo con 0 me da 5 y así en cada posición estoy únicamente multiplicando por 1 el elemento que va en esa posición y eso entonces eso me dice que esta matriz es el elemento neutro para esta para esta matriz de este lado noten que si ahora yo quisiera ponerlo por la izquierda 1 2 3 4 5 6 ahora tendría que multiplicarlo por una matriz que tenga el largo igual que el alto o sea 1 0 0 1 y si ustedes hacen este producto es muy sencillo de nuevo el 1 únicamente se topa a la posición correspondiente este 1 únicamente se topa en esta posición al 5 aquí quedó un 5 y así 1 2 3 4 5 6 es el producto de esta matriz por esta otra entonces estos elementos que están formados por puros unos en la diagonal y ceros por fuera son elementos neutros para la multiplicación entonces aquí la respuesta es que sí y más que eso existen elementos neutros para cada lado porque la multiplicación no es conmutativa entonces la multiplicación en los números reales cumple que x por 1 es x y también que 1 por x es x bueno para matrices también tenemos elementos neutros ¿cuál? y es el que acabamos de construir una matriz que la llamamos la matriz identidad que tiene puros unos a lo largo de la diagonal y ceros en el resto ¿ok? entonces las matrices tienen esa propiedad vamos a quedar la clase acá me quedó una propiedad me quedó una propiedad por discutir que de nuevo algebraicamente es de las más importantes ¿verdad? porque ¿de qué me sirve? a mí multiplicar si no puedo dividir entonces en los números reales yo siempre puedo dividir bueno siempre no no puedo dividir por cero pero aparte de ese siempre puedo dividir entonces falta falta hablar de algo muy muy importante que es la división ¿verdad? entonces la pregunta es ¿se podrá dividir? ¿se podrá en los números reales la respuesta sí excepto para el cero entonces ¿cuál será la respuesta para las matrices? ¿se podrá dividir? o ¿cuándo? más bien yo creo que la pregunta es ¿cuándo se podrá dividir? es una pregunta es una pregunta muy difícil de contestar bueno no es muy difícil la vamos a contestar solo que hay que tener bastante cuidado ¿verdad? hay que tener bastante bastante cuidado entonces quedemos hasta acá la próxima semana entonces vamos a hablar sobre ¿cómo se dividen matrices? y vamos a utilizar eso eso para resolver sistemas de ecuaciones lineales pero vamos a ver que un sistema de ecuaciones lineales no es otra cosa que un producto de matrices entonces para resolverlo utilizamos la división de matrices y bueno eso es lo que quería contarles no sé si tienen alguna pregunta si veras que me enredé un toque cuando hizo lo de digamos entendí toda la parte de la reducción gaussiana y cómo encontró los unos y los ceros pero me confundí un toque cuando hizo como la división de digamos como cuando multiplicó digamos el uno por X y así ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde es? más abajo arriba arriba ¿para la llena donde fue o qué? ajá aquí esa parte de aquí donde a la izquierda esta ¿vale? aquí más a la izquierda ah el 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 así es como se define la multiplicación ¿verdad? la multiplicación es por ejemplo ¿qué es lo que qué es lo que qué es lo que va en la posición uno uno es agarrar la fila uno y multiplicarla por la columna uno cuando digo multiplicar fila por columna es hacer ese total ¿verdad? posición por posición y suma entonces voy a escribir la otra vez porque quiere ser toda sucia es uno tres siete nueve entonces lo que va en la posición uno uno es agarrar la fila uno es el primero con primero o sea que me queda x más es como un total más segundo por segundo que entonces me queda tres z que es lo que que es lo que va en la posición dos dos por ejemplo dos dos sería fila dos multiplicado por la columna dos entonces primero con primero siete y más el total nueve por W nueve por W la multiplicación así es como se definió ¿verdad? fila por columna fila por columna fila por columna y toma total ok entiendo muchas gracias profe mucho gusto hasta luego ok este entonces queremos queremos hasta acá si voy a dejar de grabar y ya que tiene la pregunta creo que sí con gusto